Muy buenas tardes. Mi nombre es Olga Valentín Prado. La vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ella. Soy su amiga, la política Olga Valentín Prado. Soy de la ciudad de Lima, departamento de Lima, provincia de Lima, país Perú y aspiro a ser gobernante para asistir a satisfacer las necesidades de los ciudadanos y producirles bienestar y deleite. Nuestro planeta está enfermo y es urgente que nos unamos en un solo esfuerzo para salvarlo, por lo que he decidido ayudar a la ONU y a los gobiernos de todos los países, estados y ciudades a salvar a nuestra madre naturaleza y alcanzar la prosperidad y la paz con los objetivos de desarrollo sostenible y la Declaración Universal de Derechos Humanos antes del 2030 desde lo local. Ya que para acabar con la pobreza, el hambre, las dificultades y lograr una buena salud, bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, energía no contaminante. Trabajo decente, trabajo decente, crecimiento económico, industria, infraestructura e innovación, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acciones por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas, terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas y que se cumplan los derechos humanos. Solo se pueden alcanzar desde las ciudades o municipios, por lo que necesitamos alcaldes bien preparados, ya que son los responsables número uno de salvar a la humanidad. Por lo mencionado anteriormente, he decidido cursar el diplomado de políticos de valores que está organizando la Federación Internacional de Ciudades de Valores. Hace personas, empresas y organismos que nos apoyan totalmente becado objetivo de desarrollo sostenible. Cuatro, meta de 120 horas de capacitación valorado en 60 mil pesos mexicanos, comprometiéndome a asistir a todas las clases los martes 16 a 18 horas de México. Horas México y revisar todas las actividades que nos encarguen los Cervales para aprobarlo y estar preparado para ser un gobernante profesional, útil de valores, de conocimiento y habilidades para lograr la prosperidad y la paz de los ciudadanos. Recuerden, la vida es un regalo, ese regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos corresponde a nosotros decir qué hacer con ella. Gracias.